Ok, vamos a ver. Joshua. Joshua. A ver, ya no está en la escuela, ya está en el colegio. Su nombre. Laine, pero ellos son integrantes desde muy chicos, participó en esta obra. ¿Quién primero? Usted. Hay Dios santísimo. Tengo miedo de la pelona. Desde Chamaco no me ha confesado. Me siento morado. Por aquí quiero matrimoniales. Hijo mío, ¿qué te trae por aquí? Te hace años que no te veía. Por aquí. No necesito, mis disculpas vengo a contar, porque me voy a casar y soy gran pecador. Ven a hacer, hijo mío, pero tienes que venir con frecuencia, no con el matrimonio. No padre, a no ser porque me caso, pienso que me confesará de miedo que me casar esté en un paso. Pues hijo mío, ¿tanto pecado? Sí padre, tanto pecado que ya casi se me olvidaron los pecadores. Ven, arruinaste aquí. Dime, ¿a Dios has ofendido? Sí. ¿La probaste? Sí padre. ¿Mataste? Sí, maté con mis palabras, oí chiles y los disfruté, y tuve muchas miradas impuras. ¿Disfrutaste de esas miradas impuras? Sí padre, a Satané. Ay padre, ¿por qué me pregunta eso? Tengo pecados o trozos, no fui un rabo. ¿Y han robado? Pues qué le digo padre, el comentador robe gallinas. Pero dime, ¿cómo es eso? Fíjese padrecito, porque ya no había nada que comer. Y llegó mi hermano y me dijo, oye Candelario, ahí en el solar hay una gallina en la vecina. Ya le dejamos una sopita. Pues qué crees padre. Candelario, ¿qué hiciste? ¿Le robaste la gallina? Yo no creo que eso me sea de robar. ¿Cómo que no? Claro que es robar. Entonces, ¿cómo explica que llegó la vecina a preguntar por la gallina? Y para consolar a mi hermana le dio sopa y se fue dando los mil bendiciones. Candelario, Candelario de Dios, pero ya basta, no más explicaciones. Dime, ¿deciaste la mujer ajena? Pues claro, si son tan buenas. Ay hijo mío, si no te doy fuentes de corazón, el día del juicio te van a hacer polvo. Pero en fin, yo te suelto y por mí no sufrirá más condena. Gracias padre. Estoy feliz. Ay, ay Dios, ¿será que el cura no me entendió? Por tanto pecado y meditencia no me echó. Padre, Padre, a mi conciencia no quiero engañar. Se lo olvidó usted echarme la penitencia. Sí que eres, Candelario, sí que eres. Si te vas a casar, ¿qué más penitencia quieres? Que felicidad, voy pa'l pueblo a disfrutar la placa que me gané como empleada. Compré regalos pa' todos, un jarón pa' jerandina, unos calzones pa' tata, pa' mi hermano, pa' mi madrina querida, pa' mi abuelo y pa' mi abuelo una chalina. Y una peineta con flores, pa' encajarme yo en el pelo. Y una cotona pa' mi mamá, con un borredador de género. Cuando vaya a mi casa, se le admirara a la gente. Tempranito en las mañanas, me jalé yo pa' la plaza. Paré el camión que me jala pa' casa. Cuando iba de camino a aquel chul, que es muy rosa y bien cargada, se me acercó, que me dejó atarantada. Con gran penura me digo. Ay, sí, joven, qué individuo más pocón, qué fuerte, qué distinción. Parece un deputado que acaba de salir de una reunión. Planos que admiro en televisión. Será por eso que me dio un brinco del corazón. Suba, muchacho, y tomamos un vestido. Ay, no, se jaló con todas mis cositas. Los regalos, aplauditas, la portada. Ay, no, ya está mi sonrilla. Fue de arma, un man tan distinguido. Y yo estaba pensando a bañar los camarillos. Ay, chaval, es un hombre.